Una nueva casa de rodeo en Panamá, una pasión por los oros Lo que hay entre tú y yo, con nada puedo compararlo Sabemos que tú y yo, tenemos tanto que brindarnos Si me dices que sí, te voy a amar toda la vida A tu lado estaré y te amaré mientras yo viva A tu lado estaré y te amaré mientras yo viva Muchos me dicen que el sentimiento me ha cegado Que debes comprender porque lo mismo te ha pasado Es tanta emoción, tanta relación que hay en tu cuerpo Yo quiero acariciar ese lugar que hay en tu cuello Yo quiero acariciar ese lugar que hay en tu cuello Cuando te tenga me vas a pedir Que estás ansiosa, que te haga mujer Y si mis labios van a percibir Toda la esencia que tiene tu piel Dime tú misma que tengo que hacer Si arrodillarte o pedirte perdón Y si es tan de lo que te haga mujer Lleva el momento, hagamos el amor Cuando te tenga me vas a pedir Que estás ansiosa, que te haga mujer Y si mis labios van a percibir Toda la esencia que tiene tu piel Dime tú misma que tengo que hacer Si arrodillarte o pedirte perdón Y si es tan de lo que te haga mujer Lleva el momento, hagamos el amor Así mi muñecito que sana amare Lleva el momento, regale ¡Vuelve el toro! ¡Vuelve el toro! Nuevamente te pido por favor, que regalas a mi mi bella flor Nuevamente te pido por favor, que regalas a mi mi bella flor Nuevamente te pido por favor, que regalas a mi mi bella flor Mente el toro, mente el toro, mente el toro, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta compañero, abre la puerta. Así que abre la puerta compañero, abre la puerta para que el toro entre, ahí está, ahora sí. Ahí está, lo chato ya ha jugado. Así que bueno, es cool Tres, tres, tres going, alex, quatre ¡Suscríbete! 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 2, 3, 4, 5, 6, Es el sueldo Bestialidad de muchachos Solo pesares No hay cabrilla Uno, dos, dos Y la, y la, y la, y la, y la Que se acabó y con toda El niño parirá Juega al cielo ¡Cuándo lo escucho! ¡Ven el profesor! ¡Los comentarios! ¡Ven el profesor! ¡Ven el profesor! Hoy he vuelto a mi pueblo Después de tanto tiempo Vine por los recuerdos Llenos de sentimientos Vine por los abrazos Que me daban mi mar Vine por los consejos Ven los sueños de los visitantes ¡Estas llamo! Nos días Ven los sueños de las veintestas ¡Esto guío, janeos! ¡En lamas, por favor! ¡No de los sueños de salted dedos! ¡No de los sueños de deficits! ¡Ven el profesor! que me daba mi madre, vine por los consuelos, valió sacer y padre. Sus abrazos que me daba mamá Chila, todo lo que ha sido por primera vez, hacer espectáculo, aquí en la fiesta de la vida. Ay, cuántos temas que me daba esta historia. Recuerdo que no quería dejar a este pueblo donde nací, pero la verdad no había muchas esperanzas de poder sufrir. La situación me obligó a la necesidad que vivía en mis padres. Yo en la capital viajé en busca de empleo para soperar. Yo no quiero que se vaya, compañeros, que me abrigas. Porque se vio lo que se va a hacer, porque se vio lo que se va a hacer. Porque no quiero que se vaya, porque no quiero que se vaya. Porque no quiero que se vaya, porque no quiero que se vaya. Porque no quiero que se vaya, porque no quiero que se vaya. Recuerdo que no quería dejar a ese pueblo donde nací, pero la verdad no había muchas esperanzas de poder sufrir. La situación me obligó a la necesidad que vivía en mis padres. Yo en la capital viajé en busca de empleo para soperar. Y al pasar el tiempo, todos mis anhelos con Dios en mi lado los pude lograr. Y en Semana Santa, me abongo a mi pueblo, pasar un ratito junto a mis papás. Pero que vuelvo, ya todo me aterra, sentirme invadido por la soledad. De aquella gavilla, de cuando era niño, ya no queda nada. Ya no queda mucho de aquel pueblo donde nací. Ya no queda mucho de aquel pueblo donde nací. Si no, yo recuerdo a mi pueblo donde nací. Ya no queda mucho de aquel pueblo donde nací. Si no, yo recuerdo a mi pueblo donde nací. Ya no queda mucho de aquel pueblo donde nací. No queda mucho de aquel pueblo donde nací. Si una hembra se ha encontrado fue volar entre las nubes Si una hembra se ha encontrado fue volar entre las nubes Se fue el metro pa' que subes y se le junte el ganador Todo hombre, mujer y héroe siempre relleno a la hora Todo hombre, mujer y héroe siempre relleno a la hora Si una hembra se ha encontrado fue volar entre las nubes Si una hembra se ha encontrado fue volar entre las nubes Se fue el metro pa' que subes y se le junte el ganador Todo hombre, mujer y héroe siempre relleno a la hora Cuando sale para la fiesta lleva su segundo frente Cuando sale para la fiesta lleva su segundo frente Va cantando alegremente brindando ron y cerveza Cuando sale con la esposa va a pasar bien tranquilito Cuando sale con la esposa va a pasar bien tranquilito Es un santo cajerito que no mata ni una mosca Cuidado a la fiesta lleva su segundo frente Cuidado a la fiesta lleva su segundo frente Cuidado a la fiesta lleva su segundo de las nubes El mujeriero, el mujeriero, el mujeriero ¿Qué pasa a esto? El mujeriero, el mujeriero 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 Sin ninguna queda A Pedro Culebra Lo cogieron con la mano en la masa Una nueva casa De rodeo en Panamá Una pasión por los toros